Música Muchas gracias por continuar con nosotros, mire, el día de hoy se encuentra conmigo Pepe Vallejo Él es maestro en psicología organizacional y viene a platicarnos acerca del papel de las emociones en las enfermedades, es decir, la salud de las emociones ¿Cómo estás Pepe? Bienvenido Muy bien Katia, muchas gracias por la invitación Gracias a ti por venir con nosotros, sabemos que vienes desde Francia has estado allá dando clases, pero cuéntame un poquito más de ti Bueno, yo soy profesor de la Universidad de Estrasburgo, vivo en Francia a la mitad del año y doy clases de psicología organizacional ¿Eres mexicano? Soy mexicano, he vivido en Canadá, he vivido en Alemania y he visitado muchos países Excelente, pues bueno, vayamos entrando al tema, me gustaría que me cuentes ¿Cuál es el papel de las emociones en la salud física? Te voy a decir que las emociones juegan un papel fundamental en la salud física Yo creo que no hay ningún padecimiento o enfermedad que no tenga que ver en algún momento con las emociones Según las leyes biológicas de Hammer, por ejemplo, se dice que cada síntoma que nosotros tenemos tiene que ver con un choque emocional que se vivió en soledad y que no pudo ser gestionado Un choque emocional que se vivió en soledad ¿A qué te refieres? Una decepción, una traición, un abandono, una agresión que la persona vivió en soledad, que no pudo solucionar en ese momento y que no pudo, digamos, externar la persona Y eso genera en el cerebro un foco que al final va a determinar en un órgano del cuerpo algún síntoma Y bueno, si tú me pudieras platicar acerca de los tipos de enfermedades de acuerdo a las emociones ¿Cuáles podríamos nombrar que sean las más comunes a desarrollar por este tipo de choques? Bueno, las enfermedades más comunes en general serían cardiovasculares o por ejemplo la diabetes o un tipo de cáncer Cada persona y cada cuerpo es diferente Entonces, ¿cómo relacionamos un poco de aquí parte de lo que se llama hoy en día la biodescodificación? Sin embargo, Hammer no hablaba en esos términos Él decía, cada síntoma se va a un órgano dependiendo de la emoción En general te puedo decir que cuestiones como rencor, resentimiento aparecen con síntomas en el hígado Miedo tiene que ver con los riñones Miedo a la muerte tiene que ver con los pulmones, por ejemplo Digamos, la circulación con el miedo a ser, no sé, agredido Es decir, cada órgano tiene cierta relación con una emoción Por ejemplo, temas de herencias, temas de dinero, tienen que ver con el páncreas Es decir, cada órgano tiene ahí su característica Que va relacionada con alguna emoción o situación que se vivió en soledad Exactamente ¿Qué sucede con el corazón? Cuando hay personas con problemas cardiovasculares o problemas de corazón ¿Cuál es la emoción relacionada? ¿Con qué tendría que ver? Por ejemplo, una persona con tensión alta es una persona muy impulsiva Entonces una persona impulsiva habría que analizar ¿Qué es lo que lleva a esta persona a tener ese temperamento? Puede ser una herida de la infancia, una herida de origen Y la persona desarrolla esa característica Y al final esa impulsividad, esa agresividad que tiene la persona Pues tiene que ver con una tensión alta Ok, no me gustaría que se malinterprete Y que se crea que bueno, todo es emocional o todo es mental Y entonces ya no se vayan a tratar Por ejemplo, ahorita estamos en una temporada bastante delicada En el tema respiratorio Pero ¿cuándo es cuando me puedo dar cuenta Que la enfermedad física viene a través de una emoción Y no de una situación como una pandemia, por ejemplo? Es que casi todas las enfermedades al final Es más, le llamamos enfermedades Pero el nuevo paradigma nos habla de que en realidad Son programas especiales de supervivencia Es decir, todos los síntomas que nosotros podamos tener Casi, te puedo decir que el 95% Tienen que ver con una emoción Hasta una gripa Lo que pasa es que baja nuestro sistema inmunitario Vamos a decir Las glándulas suprarrenales se agregan cortisol cuando hay miedo El miedo es una emoción Si yo tengo miedo permanente y crónico Yo voy a tener altos niveles de cortisol en el cuerpo a nivel crónico Y ese cortisol intoxica mi cuerpo Y tanto el hipocampo como el timo son muy vulnerables al cortisol Por lo tanto, tengo problemas de memoria cuando hay mucho miedo Y tengo además un sistema inmunitario deficiente cuando hay mucho miedo Y todo esto es por la emoción Todo esto es lo que genera la emoción Y fíjate, ahora en pantalla estamos viendo Videos de personas en computadoras, en su trabajo Y sucede que muchas veces, y allá en casa Seguramente a usted le ha pasado Nos refugiamos en nuestro trabajo En nuestras actividades En las redes sociales Y es ahí donde no tratamos la emoción Y llegamos al tema de la enfermedad Pero, ¿cómo prevenirlo, Pepe? Bueno, primero tenemos que ser conscientes Tenemos que ser observantes de lo que sucede en nuestro entorno Y cuando nosotros aprendemos a observar y decimos Ok, aquí hay una traición, una agresión Hay un evento emocional muy fuerte, traumático para mí Identificarlo El hecho de identificarlo ya va a aminorar que nosotros desencadenemos un síntoma físico Y luego gestionarlo Y de ahí la importancia de la relación entre la inteligencia emocional Y el saber gestionar las emociones Para evitar que tengamos nosotros un síntoma Que nos vaya a llevar a una llamada enfermedad Es decir, si en este momento allá en casa nos están viendo Y tienen alguna enfermedad Podrían revisar hacia qué emoción está relacionada Y entonces tratar de superar ese problema a través del perdón A través de perder el miedo ¿Cómo podrías hacerlo? Hay que ir al origen Hay que volver al momento en el que se vivió esa emoción Es decir, hay una emocionalidad vinculante Cuando nosotros recibimos un diagnóstico ¿Cuál es la primera reacción? El rechazo Esto no, la negación Después de la negación viene el enojo Después del enojo viene una especie de tristeza Y es en ese momento de tristeza En el que nosotros podemos cambiar una percepción Volviendo al origen Y si cambiamos la percepción Podemos entonces eliminar esa relación vinculante De la emoción con el síntoma Y tomar un nuevo camino Suena increíble, Pepe Pero ¿Cómo le hacemos para ir al origen? Para descubrir cuál fue la primera emoción Que me desarrolló todo esto Haciendo introspección Volviendo a los momentos traumáticos Por ejemplo, si es una enfermedad crónica Una persona lleva muchos años con un padecimiento Pues obviamente es difícil llegar al origen Pero hay técnicas Por ejemplo, una regresión con un psicólogo O simplemente una meditación profunda En la que yo pueda llegar al momento En el que sentí una soledad En el que viví un abandono En el que viví la muerte de alguien Casi siempre va a tener que ver con un evento fuerte en la vida Se murió una persona que quería mucho Me dejó una persona que yo quería mucho Me despidieron de mi trabajo Me robó mi socio Me traicionaron en no sé dónde Me echaron del trabajo y sufrí mucho O sea, son eventos fuertes Para cuestiones más leves, claro Habrá cosas que, no sé Igual se eliminan al paso del tiempo Simple y sencillamente con estar pensando De manera más positiva, etc. Pero para una enfermedad grave Siempre hay que llegar a un origen No es fácil Pero para eso están las personas Que nos ayudan a llegar al origen ¿Recomiendas algún tipo de apoyo terapéutico Con algún especialista? Sí, mira Hay, bueno, psicólogos Que hacen regresiones O hay una técnica muy buena Que es el coaching sistémico Y este consiste en Se llama coaching sistémico ciego En el que a través de unas figuritas Hacemos una configuración Del entorno de la persona Llevándola hacia el momento Y la situación Y con las personas En las que sucedió Aquel evento traumático Y la persona Al visualizar eso Y hacer ciertos movimientos Automáticamente reconoce la emoción Reconoce el impacto Y en ese momento Podemos identificarlo Y desarticularlo ¿Cómo es que esto está justificado Científicamente o fundamental? Bueno, la neurociencia Hoy en día nos dice Cosas súper interesantes Por ejemplo Se sabe que el átomo Bueno, lo sabemos desde la escuela Que el átomo tiene protones Neutrones y electrones El neutrón carga neutra El protón carga positiva Y el electrón Que es el que gira alrededor del átomo Tiene carga negativa Juan, la neurociencia ha comprobado Que un pensamiento negativo O un pensamiento de una emoción negativa De miedo, lo que sea Puede hacer que un electrón Salga de su órbita Al salir de su órbita Un electrón Eso genera un radical libre Y tú sabes que a mayor cantidad De radicales libres Mayores riesgos O vulnerabilidad A enfermedades Es decir Ahí se comprueba Científicamente Que la emoción O lo que nosotros pensamos Puede desencadenar Un desequilibrio En el cuerpo En realidad es eso Es un desequilibrio Una Muchos le llaman incoherencia No le llaman enfermedad Hay una incoherencia En tu organismo ¿Por qué? Porque hay electrones Que salen de órbita Causados por N razones Ok Y ya para concluir Me gustaría que les des un consejo A quienes están viendo Para que cuando se cachen Teniendo este pensamiento negativo O incluso detecten esta emoción Esta enfermedad Puedan cambiar este paradigma Esta forma de pensar Bueno, primero que nada Y a nivel preventivo Pues cuidarte Alimentarte bien Tratar de llevar una vida sana Pensar positivamente Etcétera Pero cuando Ya cuando sucede algo Porque no podemos evitar La muerte de alguien O una agresión Etcétera Entonces En ese momento Identificar la emoción Y decir conscientemente Ok, esta es la emoción Primero Vamos a gestionarla Y muy importante, Katia Hablarlo con alguien Expresarlo Hasta la última gota Eso nos va a evitar Que se haga un síntoma No quedarse nada guardadito No te quedes nada guardado Pepe, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Un placer ¿Qué te parece Si me acompañas A ver lo siguiente? Por supuesto No te quedes nada guardado No te quedes nada guardado